y carritos también lo conozco de años atrás y les decía hace rato antes de comenzar el programa el señor no era así eh no sabe nada así no trae ese moño que lo distingue ahora y lo hace marca de la t4 de las mañanas para mí yo siempre lo he dicho él es la marca y 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